Y ya le anuncio que el Gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos desplegando desde el inicio de la crisis energética. Y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra. Y por eso también con esas rebajas selectivas a la clase media trabajadora estamos planteando también impuestos a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras que son beneficiarios de un endeudamiento de la política monetaria o también de este alza de los precios energéticos. ¿Se rebaja del IVA del gas del 21 al 5% de manera inmediata? Lo haremos ahora que vamos a entrar ya en el otoño y en el invierno. Yo creo que es razonable que tratemos de reducir también la factura de la calefacción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Lo haremos a partir del mes de octubre y efectivamente inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre pero evidentemente nos abriremos a poder hacerlo y a extenderlo a lo largo del próximo año mientras dure, por desgracia, pues esta situación tan difícil que estamos atravesando las familias de nuestro país. El gobierno anuncia una bajada del IVA del gas del 21% al 5%. La medida entrará en vigor en octubre y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022 aunque como ha dicho el presidente Pedro Sánchez, la medida podría alargarse. La rebaja del IVA en la factura del gas del 21 al 5% anunciada el jueves por Pedro Sánchez dejará un pequeño alivio en el bolsillo de los españoles que ya ven cada vez más de cerca la llegada de los meses fríos con unos precios récord de la energía. Según estimaciones de dos de las principales asociaciones de consumidores en España, la OCU y la FAQA el ahorro mensual para un usuario normal podría oscilar entre los 5 y los 19 euros en función de la intensidad del uso y el tipo de contrato. En concreto, la OCU estima que un hogar medio con calefacción y consumo moderado y que tenga contratada la tarifa más barata del mercado libre podría ahorrarse 227 euros al año es decir unos 18 euros con 90 céntimos al mes. En cambio, si ese mismo hogar estuviera abonado al mercado regulado tarifa tour el ahorro se rebajaría a menos de la mitad, unos 103 euros anuales y unos 8 euros con 60 céntimos al mes aproximadamente. Conviene recordar que en España, la proporción de hogares con tarifas reguladas de gas apenas alcanza el 20% de los 7,9 millones de consumidores registrados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por su parte, FAQA calcula que un hogar con un consumo moderado de gas al año se ahorraría 5 euros al mes, mientras que otro con un consumo algo más intenso vería rebajada su factura en 9 euros con 60 céntimos. Los consumidores se beneficiarán de la rebaja del IVA del gas. Por lo menos una mejoría y una alegría y eso, sabes que bajen algo. Pero la gran industria sigue asfixiada por la factura eléctrica. A ellos la rebaja del IVA del gas no les soluciona el problema, piden ayudas directas que alivien al sector. Es una situación crítica, venimos sufriendo unos incrementos de precios energéticos desde septiembre del año pasado. A nivel de industria lo que necesitamos son ayudas directas. Una tras otra, las empresas dependientes del gas comienzan a parar parte de su producción y a plantear ERTEs. Derivado del sobrecoste que ha supuesto de enero a junio más de 100 millones de euros. También la papelera SAICA para dos de sus cuatro plantas exportan el 50% de su producción. Tengamos que pararlas porque no somos competitivos con la situación del precio del gas. 24 horas funciona esta máquina que consume gas y que les ha disparado la factura. Estamos hablando de cinco veces más de importe de factura. Con estos altos precios es imposible fabricar unos productos que puedan ser adquiridos por el mercado. Con estos precios de la energía temen dejar de ser competitivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!